Bueno, una información de último minuto, más de 400 trabajadores de la minera Barri Pueblo Viejo se encuentran en protesta dentro de las instalaciones de la empresa multinacional y mantienen paralizada parte de la producción. Hacemos contacto con nuestro compañero Dauri Reyes, quien se encuentra en directo desde allí para ampliarnos. Adelante, Dauri. Gracias, buenas tardes, y ciertamente, desde tempranas horas, los trabajadores mineros realizan esta protesta a lo interno de la mina. En reclamo de la reposición de cuatro empleados, que según los trabajadores, fueron cancelados por participar en las anteriores protestas realizadas por Sutra Barri, el sindicato que agrupa a estos empleados de la mina y que viene demandando a través de diversas protestas las reivindicaciones laborales que entienden que la mina debe de cumplir en beneficio de estos empleados. En ese sentido, aunque no es permitido el acceso a la prensa dentro de las operaciones de la mina, miren cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos ahí dentro. Los trabajadores marchan por las calles internas de esta empresa, ocasionando largos tapones, y de acuerdo a informaciones suministradas en exclusivas a NCDN, la protesta es protagonizada por más de 400 trabajadores de la mina, quienes han cesado de sus funciones en las distintas áreas de producción. Hasta tanto se han escuchado. Precisamente vamos a escuchar las precisiones del vocero de los trabajadores mineros. Es la exigencia para que repongan a dos compañeros que por participar en marcha obrera pacífica dentro del tiempo de nuestro descanso, la empresa ha tomado una represalia de una forma, queriendo cancelarnos los trabajadores, para desintegrar el sindicato, para que no haya un convenio colectivo. Entonces, en este momento estamos determinados, todos y todas, a hacer valer nuestros derechos básicos y fundamentales. Entre los empleados cancelados por la minera de Barrick en Pueblo Viejo, se encuentran Carlos Andrés Martes Reyes, Alejandro García, Leandro Morland y Wilmaury Regalado. Destacar además la masiva presencia de cuerpos militares que custodian en estos momentos a la multinacional. Pero sin embargo, los manifestantes mantienen su posición firme frente a estos reclamos. Hasta el momento es toda la información. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes de todo lo que ocurra aquí y ampliaremos en las demás emisiones de NCDN. Paso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Dauri. Muy buenas tardes para ti también. Estaremos pendientes, por supuesto, del desarrollo de esta información.